Después vemos más adelante. Messi ha sorprendido a todos en redes sociales, pero que ha posteado, que ha creado tanta incertidumbre entre sus seguidores. Creo que está bueno acercarse de esa manera también a la gente. ¿Y cuál es la última hora en Argentina tras lo sucedido en el negocio de la familia de la esposa de Messi, de Antonella? Creo que nunca se dio una cosa así o no la recuerdo yo. Bueno, vamos con la primera de las noticias y es que, como decimos, Messi ha sorprendido en redes sociales en unos días en los que el foco está puesto en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre el PSG y el Bayern de Múnich. Pero, aparte de eso, como decimos, Messi ha posteado en Instagram una publicación que ha generado bastante curiosidad entre sus seguidores y se trata de una foto donde le realizan una entrevista. Un detalle no menor fue que etiquetó el centro de entrenamiento del PSG y en redes sociales señalaron que podría ser un vídeo para anunciar su renovación con el equipo parisino hasta 2024. Messi tiene solo la oferta oficial del PSG. Sin embargo, como sabréis, desde el FC Barcelona sueñan con su vuelta, aunque otros dicen que dicha foto también podría ser parte del documental que se prepara por la obtención del título mundial por parte de la selección argentina. La duda, por tanto, queda en el aire. Lo sabremos próximamente. Por otro lado, siguen llegando voces desde Argentina que le desaconsejan a Messi su vuelta a Argentina y su posible fichaje por Newells. Se trata de Ezequiel Unsaín, portero de defensa y justicia, que por un lado admitió que le gustaría que Messi fichara por Newells, pero sostuvo que la ciudad de Rosario no es un lugar ahora mismo seguro para que Messi pueda vivir con su familia. Y lo dijo así, todos tenemos la ilusión de ver a Messi compitiendo en el fútbol argentino. Como hincha de Newells tengo mucha ilusión de verlo jugar con nuestra camiseta, pero si yo fuera su amigo le diría que no venga. Así lo comenzó diciendo el futbolista a The Sports y siguió diciendo esto lo digo con mucha desilusión porque lo que más quiero es verlo jugar en el fútbol de Argentina. Pero la forma en que se vive en Rosario es muy compleja. Es una lástima desaprovechar semejante oportunidad. Me encantaría poder charlarlo con Messi, le diría que lo piense mucho. Según los comentarios, su duda estaba en lo social, así que después de lo ocurrido es imposible que tome la decisión. Por otro lado, sigue la investigación por todo lo que sucedió en el negocio de la familia de Antonella Rocuzzo en Rosario. Y es que el fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, aseguró lo siguiente. El fiscal trabaja con varias hipótesis y es una investigación que va teniendo buena dirección, así que esperemos que también pueda tener buenos resultados en estos días. Los cierres metálicos del supermercado de la familia de la esposa de Messi, Antonella Rocuzzo, situado en Rosario, fueron afectados con 14 disparos en la madrugada de este pasado jueves. En el lugar también se encontró el siguiente mensaje, Messi te estamos esperando, Hawking también es narco, no te va a cuidar.